¿Qué pasa si la crisis nos gana la batalla? Si la crisis nos gana la batalla, definitivamente, da igual que gane el Partido Popular o el Partido Socialista. Da igual. Quien gane, habremos perdido todos. Y desde luego habrá perdido Extremadura. Y yo les invito a hacer un alto en el camino para hablar. Y hacer un alto en el camino para prestigiar la política. Yo cuando desde la oposición veo cosas que yo hacía cuando gobernaba, pienso muchas veces cómo me había alejado tanto de la realidad. Y lo confieso. Cómo había cosas que no me chocaban. Probablemente porque tienes que estar fuera para poderlo ver. Y nos estamos alejando a velocidades de vértigo de la ciudadanía. Y digo no, ¿sí? No hablo de uno o de otro. Nos estamos alejando a velocidad de vértigo de la ciudadanía. Porque estamos pensando en a ver cómo unos ganan para que otros pierden, unos pierden para que otros ganen. Eso es un error en estos momentos. Un error gravísimo. Deleza, región. Por eso esto no es táctica, esto no es estrategia. Esto es emergencia. Lo más cómodo es irse a la barrera. Y ver cómo el toro cornea al torero. Pero como eso lo hemos vivido. Y estamos llenos de cicatrices. Pues hemos llegado a la conclusión que ese no es el camino. Que ese no es el camino. No lo hacemos pensando en lo mejor para el PSOE. Y para los regionalistas lo hacemos pensando en lo mejor para los extremeños. Y ahí está, ¿eh? Si el Gobierno quiere se podrá llevar a cabo. Y si el Gobierno no quiere, evidentemente no podrá ser posible llevarlo a cabo. Yo, en cualquier caso, ya anuncio que en el debate del Estado-La Región, si el Gobierno no lo acepta, yo lo voy a plantear. Y lo voy a someter a votación en la resolución. ¡Gracias!